Echamos todos los ingredientes para la salsa barbacoa en un robot o picadora. Trituramos. Pintamos la carne con ella. Introducimos la carne en la olla, echamos el caldo 5 horas a 120 grados en el horno, desvigamos, reducimos 30 minutos a fuego medio y a preparar esos bocadas increíbles con el Pulled Beef a la barbacoa.